En el siguiente video quería hablarles sobre tres libros que vemos referencias a los polos y están interconectados a los relatos. Por un lado tenemos una obra de Edgar Allan Poe que se llama Las aventuras de Arthur Cordon Pym. Aquí pueden verla. Las aventuras de Arthur Cordon Pym. Aquí tienen una foto del actor, bastante famoso. Por aquí hay una foto. Aquí pueden ver a Edgar Allan Poe. Esta es la primera entonces que vemos referencias a los polos. Después Julio Verne entonces escribió esta obra que se llama La finge de los hielos de Julio Verne. Esta obra me gusta bastante la ilustración que contiene porque esta ilustración viene de la edición francesa de la novela. Y el dibujo es de George Ruggs. Está bastante completa la obra. Y detrás también trae unas imágenes que más adelante ahora se los voy a mostrar. Y en tercer lugar tenemos las obras de H.P. Lovecraft y el relato en las montañas de la locura. Entonces que también vemos referencias a los polos. Estas tres obras entonces están interconectadas. Tres autores entonces y tres obras interconectadas. Sabemos entonces que H.P. Lovecraft era admirador de Poe y Julio Verne también era admirador de Poe. Básicamente me voy a basar en este video, en este libro que es La finge de los hielos. Este libro trata sobre la búsqueda del desaparecido Gordon Pym de la obra de Poe en el Pueblo Sur. Es una continuación de la narración de Edgar Allan Poe titulada entonces Las aventuras de Artun Gordon Pym. La narración de La finge de los hielos ocurre 11 años después de los eventos relatados en el cuento este de Poe. Como dato interesante, en su breve ensayo de Edgar Allan Poe y sus obras de 1864, Julio Verne comenta su decepción por el final abrupto de la historia y se pregunta lo siguiente. ¿Quién la continuará algún día? ¿Alguien más audaz que yo y más resuelto en avanzar en el dominio de las cosas imposibles? El tema es que 33 años después entonces de que Julio Verne se plantea esta cuestión, en 1897 entonces, sería el propio Verne el que hiciera entonces la continuación o la explicación a la obra de Edgar Allan Poe. La línea argumental de esta obra de Verne es doble. Por un lado tenemos la búsqueda de los supervivientes de la galeta Shane. Y en segundo lugar la búsqueda del desaparecido Arthur Gordon Pym. Esta obra me parece interesante porque nos da a entender que la narración que este cuento de Edgar Allan Poe es en realidad es cierto. Les voy a leer la primera parte que me parece que no tiene desperdicio. Dice, sin duda nadie dará crédito a este relato titulado La finge de los hielos. No importa. Creo que es bueno que vea la luz. Cada cual le dará el crédito que le merezca. Esta obra está sumamente completa y lo que me gusta es que al final trae un glosario porque Julio Verne utiliza muchos términos marinos. Entonces tenemos aquí un diccionario de términos marítimos que está sumamente completo. Tiene definiciones de lo que quiera. Por ejemplo, vamos a poner una de ellas. Relinga, cuerda con la que se refuerzan las orillas de las velas. Por citar algunos ejemplos. Tiene un montón entonces de definiciones. Y esta obra también trae una ilustración que nos muestra en donde estaría esa finge de los hielos ubicada. Aquí pueden ver la Antártida. Aquí estaría América del Sur, aquí arriba. Y bueno, aquí entonces se ve, dice Mar Jorge IV. Aquí está la Antártida. Y entonces aquí nos dice Tierra de la Finge. Estaría por aquí abajo. Aquí pueden ver, aquí debajo es la tierra entonces donde estaría ubicada la Finge de los Hielos. Este es un mapita entonces que trae que me parece sumamente interesante. Y por último tenemos la obra de H.P. Lovecraft. El cuento en las montañas de la locura. Que también hace referencia entonces a los polos. A la excursión a los polos. Y a criaturas ancestrales entonces que viven en los polos. Y este relato me parece sumamente interesante. Y es bastante entretenido esta obra de H.P. Lovecraft. En las montañas de la locura. Y aquí abajo nos dice el año en el cual se escribió. Dice At the Mountain of Madness. Y fue escrito en el año 1931 y publicado en 1936. Este compilado de las obras de Lovecraft de Ediciones Plutón me parece muy bueno. Porque tiene los cuentos ordenados por año. Y aquí abajo entonces tenemos la referencia al título original y el año en que se publicó. Y bueno, me parece mucho mejor la obra de Lovecraft que la de Julio Verne. Me parece mucho más entretenida, ¿no? Y bueno, como conclusión entonces tenemos tres obras. Y dos que se basan entonces en Edgar Allan Poe. Tanto Julio Verne como H.P. Lovecraft admiraban a Edgar Allan Poe. Y por último les voy a mostrar la dedicatoria que trae la finge de los hielos de Julio Verne. Que está dedicada, por aquí lo dice a... Ahí pueden ver la dedicatoria que le dedicó Julio Verne. Que nos dice a la memoria de Edgar Allan Poe y a mis amigos de América. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video apoyen al canal dándole un me gusta. Suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.